BTS celebró su noveno aniversario desde su debut y los fanáticos siempre encuentran la manera de hacer que sea un día más especial. ARMY celebró el noveno aniversario de BTS. En Twitter, los hashtags AlmohadillaBTS9TAniversary y Almohadilla9EGearsWithBTS encabezaron las tendencias mundiales. Algunas otras bases de fans eligieron celebrar el noveno aniversario de BTS organizando campañas de donación. Estos son algunos de ellos. El usuario de Twitter ArrobaItGinCampaign desató su primera campaña este 2022 al organizar un programa de alimentación en Filipinas comprando comidas Yolivi para 100 niños. ArrobaBTSPERU1 donó al alberio hogar de paso para brindar apoyo a personas mayores en situación vulnerable a nombre de BTS. El usuario de Twitter ArrobaWithSeoKin1204 patrocinó una donación a arroba a e cara barra baja or una asociación que se encarga del activismo por los derechos de los animales en crisis corazón inquieto. Que este acto de altruismo y generosidad inspire a más personas a ayudar a los que más lo necesitan. ¡Feliz noveno aniversario BTS! Siga inspirando a sus fans y déjelo ser la inspiración para otros también.